¿Qué fue el esfuerzo de la Fundación Siemens? ¿Qué fue el esfuerzo de la Fundación Siemens? ¿Qué fue el esfuerzo de la Fundación Siemens? Bueno, en el caso de los equipos de ultrasonido son equipos de diagnóstico de amplio espectro. Se pueden utilizar en patologías cardiovasculares, pulmonares, obstétricas para detectar daños funcionales en distintos órganos, los riñones, el sistema digestivo, tiroides. Es un equipamiento claramente de alto espectro y, digamos, una de las características que tiene es que es portable, es un equipamiento que pesa muy poquito, lo cual es muy cómodo para trasladar. Es obviamente libre de radiación, no es un estudio invasivo y, por otro lado, también puede conectarse, tiene un sistema inteligente de conectividad para poder conectarse a aquellas instituciones donde existe la facilidad, a las historias clínicas y poder transmitir el estudio a las historias clínicas centralizadas de las instituciones que pertenecen realmente a la red. Simens Helcinias realizó en tiempo récord la instalación y la implementación de un equipo de resonancia magnética en Ushuaia. Esto, de alguna manera, permite garantizar el acceso a alta tecnología de la salud a toda la población y permite, digamos, evitar traslados que, de otra manera, tendrían que haber sido realizados por fuera de la ciudad. Creo que esto también ha sido un logro importante porque trasladar un equipo de resonancia magnética desde Alemania hasta Ushuaia en contexto de pandemia, pudiendo trasladar a los ingenieros que hicieron el montaje, la instalación, haber podido dar el entrenamiento y la puesta a punto, creo que es un logro importante del cual estamos muy orgullosos como compañía. ¡Gracias!